No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muestra algo que te rompa las pelotas todo el día. Muestra algo que te rompa. Muestra algo que te rompa las pelotas todo el día. Muestra algo que te rompa las pelotas todo el día. Siento que es buena onda, pero no sé si me muero por cenar con... O sea, no le voy a poner uno porque seguro que era otra cena con otra persona, pero... Amor de mi vida fuerte y gracioso y todo, tres. Te amo, Ryan. Celine Dion, ahí lo más. Lo más. Fifty Cent, te amo. Me interesa mucho cenar y charlar de la vida con Fifty Cent. No. Tampoco lo voy a mandar al diez. Vamos a ver. Uh, actorazo, boludo. Debe ser reinteresante conversar. Travis, capo. Voy a confesar que tampoco me vuelvo loca. Por supuesto. Por supuesto, James. Me encanta este juego. Ay, ya ocupé todo. Ay, me quiero matar. ¿Puedo pasar de persona? ¿Está mal? Bueno, mis reglas. Mis reglas, ¿sabes qué? Si no les gusta, no... Viola Davis. Sí, obvio que la quiero conocer. Ay, Cameron Diaz debe ser una copada, pero no sé si uno... Eh, ¿qué hago? Paso. Total, ya me... Ya hice lo que quise. Justin. Sí, obvio que lo queremos conocer. ¡Wan! Chau, sigo comiendo. Dar de cuenta que estamos en una fiesta y voy a... en la fiesta de Chape Tour. Así. Rememorando o rememorando nuestro Chape Tour. Taylor. Bueno. Amor. Por lo menos tres. Porque esa es la primera. Si no tuviera... Ellie Goulding. La amo. Chape Tour. Bueno, a ver, ocho. Hugh Hedman. Bueno, no sé si me lo quiero rechapar así. Hugh Hedman. Bueno, Cateresita Jones. Qué señora. Jim Carrey. Chape Tour. Sí. Sí. Vamos acá. Mirá, esto era muy simple. Yo estaba esperando a Huahari o a Miley, que son mi esposa y mi esposo. Apareciste vos primero, amor. Ese es tu lugar. Para nadie más. Te quiero, Jared. Ya me chupaste un huevo porque apareció Miley. ¿Ve la Jadid? Bueno. Sí. Pero amor, por supuesto. Guay, pero también merece un... Maluma. ¿Chapamos? Bueno. Quedó lindo. Bueno, me copé. Ahora vamos a hacer de cuenta que estamos en una fiesta y voy a... Sí, ya vi, ya vi que me etiquetaron ahí de hacer el... Usar el filtrito este que te dice que va a pasar el 2024. No. No. Ya abandoné eso. El querer saber cosas que te lo dice el TikTok. Chicos, maduremos un poquito. La verdad es que no va a venir, eh. No lo esperen. O sea, falta este año. Falta un montón. Estamos cerrando el año, se vienen momentos importantes. Yo tengo muy claro mi 2024. Ya está, ya tengo filtro. Ecopasillo. Cosas que has hecho este año. Utiliza el audio o hazle dúo. Comencemos. Baja un dedo si has llorado. Baja un dedo si te deprimiste. Baja un dedo si tuviste un momento en el que realmente fuiste muy feliz. Baja un dedo si saliste de tu casa con tus amigos. Baja un dedo si te enamoraste. Baja un dedo si te desilusionaste. Baja un dedo si subiste de peso. Baja un dedo si tuviste un cambio de imagen. Baja un dedo si cumpliste alguna meta que tenías. Baja un dedo si decidiste aprender otro idioma este año. Baja un dedo si comenzaste a hacer ejercicio este año. Baja un dedo si viste muchas series. Baja un dedo si este año conociste a nuevos cantantes que te encantaron. Baja un dedo si tuviste una pareja por unos meses y luego terminaron. Baja un dedo si crees que tu mentalidad cambió mucho este año a comparación del año pasado. Baja un dedo si empezaste a hacer videos en TikTok este año. Baja un dedo si consideras que este fue un buen año. Baja un dedo... si no me interesa a mi como me va a ir en noviembre chicos no... ay se me fue el dedo. Baja un dedo si no me interesa a la concha. No si no me interesa a mi como me va a ir en te pido que bien yo te pido que este año termine bien y si y si y bueno hijo así será esta vez no voy a hacer de cuenta que no lo hago y después lo hago quiero saber cómo fingir demencia vamos a ver cómo termina este año Tengo miedo hijo No pues ya no se No voy a ver El año en Montevideo Estamos listos para la prueba de sonido y Adiós ¿Crees que eso sound mean a bit No no. O, no, no, no. ¿Crees que eso Tengo 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 Último show del año en Montevideo. Menina, al piso quiero los cien que me dijiste. Apunta, dispara, yo pongo el pecho a la bala. Mi perra no ladra, pero como muerde la almohada. Tiene ese efecto, es tan perfecto. ¿Cómo lo hace? Me la comía. Siempre a escondidas, me la comía. Y es que la nena estaba buena, me fascina. Mienten, me impresiona mi impacto. Tan prendida que te quimo el tacto. Dientes, apretando los dientes. Estás porque estoy todo el día en tu mente. Toc, 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 pura mierda, bebé. Yo, yo, yo tiro flores, bebé. No, no, no tengo tiempo para nada. Menos, patajar, todas tus cosas malas. Ni un te odio, ni un te quiero. Todo es raro, yo lo sé. Si no sabes nada de nada, mejor... Shut the fuck up. Un amor que me quiera sola auténtica, que no me haga trampa y nunca use tácticas. El que no me haga sentir problemática. Un amor para mí, un amor. Un amor que me quiera auténtica, que no me haga drama y no me hinche las bolas. Me llaman prima donna, floto en un estado de gracia. Ay, ya nada me alcanza. Vengo de otra galaxia y cuando entro en el club, todos comienzan a sudar. Se me derrite el lugar. Soy todo lo diva que pensaba que iba a ser. Bailo como la Britney y quiero ser como la ayer. Aunque tenga mani, eso no me va a definir. Porque antes de tener billucha ya me sentí así. Todos quieren imitarla. Cenando en la embajada con una minifalda. Subiendo hacia la cima en escalera, ascensor. Porque ya no se nace. Siempre es así. De rodillas. De rodillas. De rodillas. Treba con el DJ y él sabe que yo. En la pista quiero pa'u, 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 pa'u. En mi cuarto daré el confort yo del flor. Yo le pido y me da pa'u, 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 pa'u. No, 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 no. Y yo le pido y me da pa'u, 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 pa'u. No son los mejores amigos, dos son tres. Salimos por la cocina de la discoteca. El que me saca bailar, el que me hace acabar, el que me saca bailar. El que me saca bailar. En mi cuarto daré el confort yo del flor. Yo le pido y me da pa'u, 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 pa'u. No son los mejores amigos. 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 Se va con la DJ, el sabe que yo En la pista quiero pa'u, 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 pa'u En mi cuarto una red, con four to the floor Yo le pido y me da pa'u, 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 pa'u Son los mejores amigos, dos son tres Salimos por la cocina de la discoteca Yo, algo que me haga sentir No me tocan hace rato No saben nada de mí Ya ni me acuerdo cómo era Ser yo para amarte como quisiera Me fui acostumbrando a la soledad Manejando ciega la oscuridad No escuché latir, es una señal Mi corazón perdido quiero encontrar Me fui acostumbrando a la soledad Solo necesito con... Reba con el DJ y él sabe que yo En la pista quiero pa'u, 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 pa'u En mi cuarto una reina con four to the floor Yo le pido y me da pa'u, 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 pa'u Bienvenidos a la sección zapatos Porque en esta pieza hemos usado justamente piezas únicas Déjame el plano Esto es una... Lo voy a decir así Esto es la primera joyita que yo me compré La pesaba muy cultosa para comprarse cosas Y dije, por Marina Belanzo que está aquí tras de cámara Dije, ya estos hay que comprarlos, negra Los usé para unos premios Que creo que eran los premios Juventud, ¿verdad? Premios Juventud Y los estoy reestrenando porque no saliendo nunca más Tenemos esta joya Mirá esta joya increíble Esto es porque podemos Que los usé en disciplina también Porque toda esta pieza tiene guiños a todo el disco Y a las video clips del disco Yo quiero que sepan que yo me he movido arriba de esto ¿Ok? Si no me respetabas a partir de ahora me respetas A partir de ahora me respetas Un besito Bienvenidos a la ficción Zapatos Me va con el DJ y él sabe que yo En la pista quiero Pau, 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 pau En mi cuarto una red con four Yo de un flor Yo le pido y me da Pau, 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 pau Amigos Sí Tenemos el vinilo Lali Deluxe Estoy muy emocionada Voy a hacer este unboxing con ustedes Es hermoso ¿No saben la emoción que tengo? No, bueno, no No, no ¿Qué? ¿Qué? Chicos Qué emoción Qué emoción Desde el momento que estábamos creando este disco Que soñábamos con que tenga Que exista en vinilo No puedo creer que llegó el momento Que lo tengo en la mano Que lo van a tener ustedes en la mano Y encima con dos canciones inéditas nuevas Lali Deluxe ¿Lo ponemos? Tiene que tener un programa de utilísima Canción nueva, mi amor De la bruta que ero frente La tierra del amor ¿Qué es eso? Falta, pará ¿Qué es eso? Para ti es un poquito de cada tema Escuchad estos vinilos de mata Es que fácil olvidar Como si es sola Mi perra molada Pero como muerde la almohada Con este culo, culo, culo Voy a bailar Uy, como tú en vinilo ¡Me vuelvo loca! Manejando cero en la oscuridad Y obviamente cierra consola No saben lo feliz que estoy, amigos Tenemos la línea de luz Vinilo Va Apaga las luces Dejamos cura Que mi gente prende los flashes Y yo pido que los suban Pero mientras tanto Andamos en Jackie En Mallorca Mientras tanto Estamos contando tortas La que puede puede Y la que no puede soportar Apaga las luces Dejamos cura Y duerme Positiva ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!